Conoces bien el mercado mexicano, hoy encabezas uno de los proyectos más importantes en publicidad en México. ¿Cuál es tu visión de la creatividad mexicana? Ok, bueno, yo encontré una... Primero, yo vine, yo creo que cuando hablo de la creatividad mexicana, yo no llegué a México sin conocer el mercado. Yo ya tenía bastante experiencia trabajando con anunciantes mexicanos, con agencias en México, por cargos que ejercí anteriormente a mi llegada al país. Yo ya tuve responsabilidades a nivel Latinoamérica para manejando cuentas y regionales. Entonces, yo ya tenía una, digamos, una idea de lo que yo iba a encontrar viniendo para acá. La realidad es que la reputación de la creatividad mexicana no, en mi opinión, no hace justicia al talento que hay en este mercado. México siempre, por el tamaño que tiene, por la importancia económica que tiene en el mundo, ¿no? Y específicamente en Latinoamérica, siempre genera una expectativa alta, ¿no? Un país del tamaño e importancia de México debería ser líder, ¿no? En esta área. Y no lo ha sido. La realidad es que no lo ha sido. No ha sido reconocido como una escuela en comunicación. Entonces, volviendo a tu pregunta, ¿qué es lo que encontré cuando llegué acá? La realidad es que al vivir el día a día, evidentemente con más tiempo dentro de mi propia agencia, donde encontré un equipo muy, muy competente, que fue un, la verdad es que fue un privilegio poder heredar un equipo muy fuerte. Este, luego, viendo el trabajo de mis competidores, este, encontré, lo que digo, un talento, un nivel de talento que francamente no le debe nada a ningún otro mercado donde yo he trabajado. Pero hay algunas, hay áreas de oportunidad, como dicen. Creo que existe una, en México, una oportunidad para un mayor enfoque en el pensamiento estratégico, por detrás de la creatividad, que inspire la creatividad. De hecho, hay una disciplina dentro de las agencias que en el mundo se ha desarrollado mucho en los últimos 10, 15 años, que es la planeación estratégica como disciplina. Muchas agencias en México aún están empezando con esto, ¿no? Y están todavía acostumbrándose a trabajar con la, con, con, con el rol del planner dentro del proceso de trabajo. Para mí eso es clave. La planeación estratégica, como lo he explicado antes, es, 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 es el trabajo, el trabajo que genera la luz para que los creativos verdaderamente desarrollen ideas relevantes al consumidor y no simplemente ideas ingeniosas, inteligentes, simpáticos, sorprendentes. La sorpresa por sí no es suficiente, ¿no? Eso es el precio de entrada del juego. Hay que ser sorprendente. Pero, pero tiene que tener un, la marca tiene que tener un mensaje relevante, una razón de ser basado en una necesidad real de la gente, ¿no? Y es, y desarrollar eso exige una disciplina, exige un, un enfoque, un pensamiento, una tarea antes de empezar el trabajo creativo. Y yo creo que mucho del trabajo creativo que se ve en México peca por, yo creo que falta de, de dedicación a esa, a esa etapa del trabajo. Estamos en una época donde cada vez más jóvenes se acercan a las áreas de comunicación, de publicidad, de mercadotecnia. ¿Qué responsabilidad tienen los maestros, qué responsabilidad tiene la academia, de aportar profesionistas más preparados o más centrados o más focalizados a las diversas áreas de la publicidad? ¿Dónde se da la verdadera profesionalización de un publicista? Bueno, yo creo que la, la, la mejor forma de, 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 de abrir los ojos a los, digamos, a los candidatos a entrar en, en esta industria es tener contacto con profesionales de la industria. Y, y de hecho, cuando uno, cuando uno, cuando uno ve los, los programas de comunicación en las universidades, hay muchos profesionales de la industria que, que aportan para el contenido de esos programas, ¿no? Este, nada más, nada mejor que tener la práctica, ¿no? Para poder traducir lo que es la realidad de este negocio, ¿cuál es la diferencia entre la teoría y la práctica? Siempre hay una diferencia. Este, entonces yo, mi respuesta a tu comentario es, cuanto más profesionales de la industria participen como profesores a los candidatos, a los alumnos que sueñan poder entrar en este negocio eventualmente, eh, mejor, mejor, porque, eh, la teoría es muy bonita, pero la realidad, eh, la, la realidad es otra.